Con nuestra compañera Yanni Minaya, que nos tiene la primicia de lo que ha ocurrido en República Dominicana, versión capital de Santo Domingo, en el ámbito social. Bueno, antes que nada, estoy súper feliz de estar, a partir de hoy, desde el estudio, informándoles a todos los televidentes, y por supuesto que a usted también, Don Félix. Y les cuento que esta noche, el merenguero Sergio Vargas, ofreció detalles de lo que será su gran espectáculo en el Teatro Nacional. Se trata de Sergio Vargas, sinfónico. Vamos a conocer más detalles a continuación. El merenguero, con más de tres décadas de trayectoria musical, se presentará de la mano del maestro Mauri Sánchez. Le acompañarán en escena la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, con 60 músicos. Son muchas canciones. Yo me puse a revisar y he tenido la suerte de colocar en competencia más de 50 temas, ritmo de merengue, en más de 30 años de carrera. El profesor Mauri ha hecho una selección antológica. Lo mejor, lo mejor. Ojalá que no se quede ningún tema emblemático. Pero tendremos también una carta bajo la manga. Puede ser que una gente griste por algo que falta y se lo vamos a cantar también. Yo apuesto a una conciliación dentro del partido del profesor Juan Bosch. Pero porque lo diga Sergio Vargas, para buscarme una vaina. No, esa es la verdad. Es más realidad. Y hoy, la diferencia que tienen grupos dentro del PLD, tiene que ver el peligro que representa destruir la institución. Yo quiero afirmar por la conciliación dentro del partido. Y que cuando estos señores pasen y lleguen los relevos generacionales, que son históricamente avalados por Dios, no encuentren un desorden. La cita será el sábado 20 de julio en el Teatro Nacional a las 8.30 de la noche. Enrique, no te vayas. Por tu hijo. Quédate. Te lo ruego. Dile que lo llevo a un corazón. En las instalaciones de Fine Arts Cinema Café de Novo Centro, se realizó la gala premier de la producción dominicana, Héroes de Junio, La Historia Prohibida, del director Rodi Pérez. Ganar el fondo Ibermedia fue crucial para nosotros seguir y la creación de la ley de cine. Nos tomamos unos nueve años de desarrollo. Grabamos una primera unidad en el 2016 y en el 2019. Este tipo de películas sí lo ameritan. Que tú la trabajes, que tú la vuelvas y la veas, que tú descanses. Y estamos contentos. Se nos olvidó que teníamos nueve años y ahora lo que estamos disfrutando, que ya está realizada y que desde mi óptica está digna para estos hombres que sacrificaron nuestra vida en el 1959. Me asesoraron don Poncio Pou en su momento en vida, don Mayovanés Vargas, los hijos de Poncio Pou, Francis Pou y Fernando Pou, así como los hijos de José Horacio Rodríguez, los hermanos Porfirio y Doroteo Rodríguez, así como cineastas que conocían esto del cine dentro de la guerrilla. La película tiene como referencia The Sea Red Line, Apocalypse Now, pero también el cine iraní, pero es una película dominicana como elemento de nuestra idiosincrasia. El primer filme bélico dominicano que reúne a Chedi García, a Javier Brullón, Fausto Rojas, a Mario Peguero. Esta película estará en todas las salas de cine a partir del 18 de julio. También quiero destacar la participación de mi compañera de labores, el Inés Olaverría, quien tiene una participación súper especial en la película y da sus primeros pasos en la actuación. Las recreaciones, ¿dónde fueron logradas las locaciones de esta película tan interesante? Bueno, pues les cuento, don Félix, que esta película fue grabada en Constanza Maimón y Estero Hondo, donde ocurrieron los hechos reales y que son contados en esta historia. También un dato curioso es que se tomaron 500 personas oriundas de esas zonas y estas personas fueron pues educadas actoralmente y tuvieron un papel muy especial también en la película y de forma natural. Gracias, Jamie. Gracias, Jamie.